Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Elex y aquí estoy otra vez más jugando a Pokémon HeartGold y en este episodio pues vamos a ponerle unos cuantos ataques a algunos de mis Pokémon. Veréis, es que si os acordáis acabo de conseguir la octava medalla y la motre para rocas, pues bueno ahora puedo pasarme el túnel roca por completo. Así que le voy a poner destello a mi Todipi que se llama FRO, es una referencia a un amigo mío que es Imran Frog, bueno Imran FR0 más bien. Y también voy a ponerle treparrocas a mi Geodude, voy a quitarle Chapoteolodo que es totalmente inútil porque vamos a ver para qué tengo yo que quitarle fuerza a los ataques eléctricos si ninguno de ellos va a funcionar con Geodude de todas las formas. No sé qué sentido tiene, pero bueno, es como sea. Vamos a seguir por aquí y nos vamos a esa tienda Pokémon. Vamos a comprar algunos repelentes, por si acaso, porque aquí va a haber muchos Pokémon. Bueno, voy a conseguir algunos y luego si veo que me salen muchos Pokémon salvajes, no, vamos a ver. 11 repelentes, tengo 37, bueno con esto dejo un 48, yo creo que ya está bien. Podemos ir al túnel roca. Por ahí aparecerán Pokémon salvajes de nivel 10, bueno, de niveles bajos. Entre los niveles 10 y 14. A ver, primero vamos a vencer a este entrenador. ¿Te gustan los Pokémon o a mí me encantan? Sí, ya sé, me gustan a mí los Pokémon, ya lo sé, me gustan. Pero bueno, como sea, yo voy a seguir así, me saco un Waxite y le voy a meterle a Onda Certera. Anda ya, ¿por qué utilizas Onda Certera? Bueno, ¿por qué se llama Onda Certera si nunca cierta? Yo no lo entiendo, en serio. Ahora, pues probemos con otra Onda Certera. ¡Por favor, aciértale! Nada, ya utilizo maquinación. Anda y que le den por culo al Quagsire este. Bueno, voy a cambiar a Sprout porque tiene hoja afilada y lo podrá vencer. Esta música está muy bien. Bueno, me he utilizado Bostejo pero realmente ya no importa tanto. Voy a vencerlo con hoja afilada. Mientras acierte no me dormiré. Creo que lo venzo de un golpe. Sí. Lo he vencido de un golpe. Ya gané a Pokéfan Roberto. Sí, has perdido, has perdido. Mi querido Pokémon, no me olvidaré de ti. Pero es que no ha muerto, está desmilitado. Yo no lo entiendo. Bueno, hay que mover esta roca para conseguir un objeto. Aguado va a usar fuerza. Y con esto podemos empujar la piedra esta. Aquí tenemos la MT-69, pulimento. Esto nos permite aumentar nuestra velocidad. Pero como no nos interesa, pues nos filemos de aquí. Y vámonos hacia arriba. A ver si por aquí habrá algún objeto. Bueno, antes de nada hay que ilusuar contra este tío. ¡Ja, ja, ja! Tú te vienes ahí riéndote y después te vas. Yo no te entiendo, tío. Bueno, no, no te has ido aún. Te vas a ir ahora porque tengo a Blaze. Y te voy a meter un estallido. ¡Ay, madre mía! Estoy muy mal de la garganta. Bueno. Manchambe está vencido. Ya está, montañero, rey y vencido. Ya has tragado una seta de la risa. ¿Cómo que una seta de la risa, hombre? Y no deja de reírse el tío este. Pues vaya vida tan agradable debe tener este tío, ¿eh? Porque no deja de reírse. En fin. Vamos a utilizar destello con... Con Frog. Con mi... Togepi. Vamos a ver qué Pokémon hay por aquí. Aquí aparecerán dios de nivel 10. Os voy a mostrar un poquito lo que hay por aquí. De Pokémon salvajes. Bueno, mira, tío. Yo ya paso. Porque parece que van a salir 10.000 Pokémon salvajes. A cada paso que doy, pues... Para eso no. Así que no podré mostraros nada. Pero os diré que por aquí pueden aparecer Kangaskans. Pero son muy raros. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Así que yo voy a seguir por aquí. Vamos a ver... Este lugar es laberíntico. Y confuso. Podría estar mucho tiempo explorándolo. Creo que lo haré en dos partes. O tres. No sé. Esta música... Es algo... Asustadiza. Estoy pasando un miedo. Esta música da un miedo. Es una... Esa música... No me acuerdo bien cómo era. Ah, no. Esa música que acabo de... Pronunciar ahora... Es más bien la de... Las cuevas de Yoto. Esta me da un miedo. Es como si aquí hubiera algo. Algo extraño. Más PS. Bien. Ala. Aufar treparrocas. Esta parte... Es simplemente de... Paredes rocosas. Hala. Pues sigamos usando treparrocas. Para explorarlo todo. Vamos a utilizar otra vez más treparrocas. Vamos a ver... Ah, y por ahí no se puede. Vamos a irnos a otro sitio. Por aquí no se puede. Así que hay que utilizarse de parrocas otra vez. Así que hay que utilizarse de parrocas otra vez. Vamos a ver... Vamos a ver... Por aquí no hay nada. Vamos a ver por dónde aquí ahora. El repelente ha dejado de hacer efecto. Vale. Utilicaremos otro repelente. Anda. Lo tenemos aquí enfrente del objeto. Lo tenemos aquí enfrente del objeto. Una defensa X. Vale. Pues seguiremos... Explorando este lugar. Aquí tenemos finalmente de 56, que es lanzamiento. No sé cómo subir por aquí. Voy a acabar apagando la música porque, tío, en serio, me está poniendo de los nervios. Es que no sé ni siquiera por dónde hay que ir. Pero... Vamos a ver. Este lugar está tan... Es tan enorme, tan confuso... Que no sé ni por dónde ir. Tío, ¿en serio? ¿No se puede bajar por ahí? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Pues he ido a dar con un lugar que no tiene salida por aquí. Voy a tener que ir por el otro sitio. Que está en... Al otro lado. Bueno, voy a cortar y voy a irme... Hacia la ruta 10. Hacia la otra parte. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Vamos otra vez más... Al túnel roca. Y utilizaré un máximo repelente otra vez. Porque no quiero que me... Que me invadan los Pokémon salvajes. Porque no paran de salir a cada raro. Así que vamos a utilizar destello. He tenido que venir hasta aquí... Por toda la ruta 10. Bueno, por toda la ruta 9, perdón. Porque no se podía volver. Parece que este lugar está muy cerrado. No sé por qué lo llaman túnel. Si no se puede conectar. Y esta música... Esta música es que me está poniendo de los nervios. Tío, en serio. Vamos a ver... ¿Por dónde habrá algo? De momento por ahí hay un objeto. Lo estoy viendo. Ahí tenemos un más PP. No, perdón. Es un más PP solamente. Un máximo PP. No lo hay. No hay por aquí ningún máximo PP. Madre mía, tío. Este lugar... No tiene fin. Por aquí no hay nada. Vale. Muy bien. Pues volveremos por donde antes. Y luego exploraremos más este lugar. Madre mía. Este lugar lo estaba explorando yo. Lo vi yo aquella vez que vine por aquí. No sé. Estoy un poquito como asustado por todo esto. Aquí estoy en la oscuridad. No sé por dónde hay que ir. Anda. Un objeto de parte amarilla. Muy bien. Una parte amarilla. Está bien, la verdad. Aquí tenemos otra roca. Voy a romperla también con golpe roca. Bien. Vamos a ver. Una máxima poción. Ahora ya veremos qué más hay por aquí. Porque estos... Estas cosas... Estas rocas contienen objetos. Nada. Un Geodule. Estoy un poco... Joder, tío. Que sí. Que quiero usar golpe roca. Eter máximo. Muy bien. Vamos a ver por dónde hay que ir. Ahora. Creo que es por aquí. Como antes. Estas escaleras... No sé. Pero este lugar me recuerda de algo. Me recuerda de una zona de mi ciudad. No lo sé. Pero era una zona muy triste. Hay algo que me hace sentir mal de este sitio. No sé. Vamos a ver. Un golpe roca. Perdón si no estoy hablando mucho. Estoy concentrado en pasarme este lugar. Pero los Pokémon salvajes de las rocas distraen mucho. Quiero usar golpe roca en todas las rocas para sacar todo lo que haya. Porque de aquí pueden salir objetos. Un Eter máximo. A ver qué más hay por aquí. Quiero sacar todo lo que hay en el túnel roca. Para hacer un episodio algo completo. Pate roja. Muy bien. Ahora otro golpe roca. Bien. Has encontrado parte amarilla. Vale. Esto está lleno de partes. Al parecer. Algo que está bien. Para conseguir vallas. Pero a mí no me interesa mucho esto. Anda ya, tío. Pero si estoy donde antes. O sea que no hacía falta venir por... Anda, tío. ¿Qué ha pasado? La mierda esta que se minimiza... Que se minimiza... Joder. Que se minimiza sola. Me he hecho ahí un lío hablando. Joder. Me pone de muy mala hostia esto. Tío. Qué putada, hombre. Vamos a ver. Me encuentro incómodo con esta música, tío. En serio. Me estoy encontrando incómodo. Este lugar es inhóspito y... Y la verdad... Me desagrada estar aquí. Y esta música. A ver. Probaremos este camino. Por ahí ya estuve. Vamos a ver por dónde puedo ir ahora. Este lugar me está... Resultando confuso. Ya estoy un poco harto de todo esto, ¿eh? Vale. Entre las dos partes parece que... Va a haber más de 15 minutos de episodio. Por aquí ya pasé. Este lugar me... Me hace perderme, tío. No sé por dónde voy. Vamos a ver, tío. Esta música ya me está desconcentrando de todo. A ver si por aquí se puede. No, estoy de dónde antes. Bueno, pues... Si estoy aquí será que ya hemos acabado, ¿no? Vale, pues me saldré del túnel roca. Ya no importa para lo que queda. Sí, por ahí estuve, por ahí estuve. Así que ya está el túnel roca completo. Ahora veremos los Pokémon salvajes que me aparecen. A ver si encontramos alguno interesante. Va, no hay nada realmente útil. Ahora, son Pokémon que ya tengo y que están a niveles muy bajos. Anda, un cubón. Ya trapeé a uno fuera de cámara, así que... Oye, tío, salte ya de la cueva. Bueno, pues vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo.